Hola, hola, hola Hoy vamos a hacer el cosplay de Bonnie Acá atrás tengo el cartón, tengo todo Vamos a comenzar Vamos primero a forjar todo esto Tengo más cartón Cartón, cartoncito, cartón, cartoncito Cartoncito Vallecito Arrancamos Comenzamos con pedacitos Quitamos cinta para que no se vea feo Vamos a hacer unos saluditos Mientras desforramos esto Un saludito para mi seguidor Mateo Acevedo Que aunque nos llevamos mal Y tenemos la misma cantidad De seguidores Pues aún así Pues Le comento Que muy bien Por sus seguidores Igual que yo Él también me felicita Y todo Ah, es que Él comenzó Pues Primero el canal de él Pero después Ya me comenzó a copiar Entonces no me gustó Y decidí Comenzar a hacer cosas más profesionales Con aquella máscara que tengo acá al lado Que más rato no se las mostraré De momento Seguimos con el traje Echando colbonete Aquí echándole con la maquinita Colbonete 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 Me voy a Me voy a Me voy a No Like Just Build A Build Just Just Build Y así Vamos De momento Ah Posible Se O Dure No sé Por ahí No Normalmente Mis cosplays Son Extraordinarios Yo trato De hacerlos Lo mejor Posible Pequeña Pausita Ya volvemos Volvemos Hola Estaba 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 trayendo Una pequeña Extensión Para Felicitarme Las cosas Ya que como estoy Grabando Tengo que hacer Muchas cosas No No Este video Me lo Me lo Inspire Me inspire En hacer Este video Aunque Dure Mucho Probablemente La mayoría No lo esté Mirando Pero que lo esté mirando en este momento Le agradezco mucho Y también Para ver si me puedes dejar un like Y yo pues seguiré Siguiendo unos videos Extraordinarios Bueno, seguimos con los saludos Un saludo armonioso Para una amiga Del colegio Llamada Gabriela Si está viendo este video Gabriela Un saludito Gabriela Y nos vemos mañana en el colegio Probablemente mañana te diga Que mire mi video Es claro Como es una amiga del colegio Pues Le tengo que avisar Porque ella cada rato está pendiente de mis videos Porque a ella le gustan mis videos Y aquello Que esté viendo mi video Lo seguiré Por favor Te podría suscribir a mi canal Y dejar un hermosísimo like En este video Ya que Me podría apoyar Y estar ganando Uno de los iPhones Que estoy rifando Ok Ya forramos esta parte de adelante Y la de atrás Pues ya la tenía Seguimos Pedazo de carta ENDERPEL ENDERPEL BISTURI BISTURI Pues a mí Pues a mí La verdad Si preguntan cuánto me cuesta el cartón Es cartón no vale Es cartón no vale en Colombia El cartón la verdad Yo lo encuentro Y como dice El que lo encuentra Se lo queda O no Anular Para que tenga forma Y obviamente Yo saco tiempo Para subir estos videos En los comentarios Me podrías dejar Vamos Emanuel Siga así Y apoyarme Que yo estaré viendo los comentarios Y si eres una fortunada Te podrás ganar el iPhone Que estoy rifando El comentario Que diga O que tenga más likes Diciendo Vamos Emanuel Se gana el iPhone Y si quieres ser uno De los afortunados Pues escribe ya Emanuel Vamos Tú puedes Así que tienes Hermosos cosplays Ya Otra pregunta Alguien me podría decir Si yo hago cosplays bonitos O cosplays feos Ya estaré muy próximamente Haciendo encuestas Y para los que no Los estaré sacando De la rifa Deja tu like Para no dejarlos Viendo Mis videos Que tardé mucho tiempo Que tardé mucho tiempo Pues Solo Alargan el video Y miren como queda Al final Porque yo voy a estar acá Hasta terminar De forrer todo esto Y pintarlo de amarillo Para los que les parezca Muy largo el video Les recomiendo Si son perezosos O si son muy fanes De mi Les recomiendo Que adelanten el video Sigan comentando Sigan comentando Vamos Emanuel Tú puedes Sigan comentando Hay otra cosita. Podrían dejar en la caja de comentarios, aparte del famoso Emanuel, un número del 1 al 100 para ver si se gana la rica. O si no, va a tocar elegir un afortunado de ganarse el iPhone. Por cierto, para los que tienen un tanquete, voy a poner iPhone, bueno, para no sorprenderlos, iPhone X. Ah, es que la verdad lo compré y no me gustó. Ah, es que la verdad lo compré y no me gustó. ¿Alguien de esta dirá que me está bien? ¿Está bien quién es RoxyKateGamer? Claro. Si has contestado, ¿sí? Bien, y si has contestado, ¿no? No pasa nada. Si no sabes quién es, aquí yo te voy a contar un poco de quién es ella. ¿Y alguien? ¿Por qué estoy contando esto? ¿Por qué? Te estoy contando esto porque la mayoría no sigue a RoxyKateGamer. Una famosa que hoy en día tiene más de 10 millones de suscriptores. Y si la apoyas a ella y este video, RoxyKate te saludará. Para los que las conozcan y para los que no, vayan a Google y escriban quién es RoxyKate. Perdón. La dulencia. En este video Podría dejar un hermosísimo Y bello Like Apóyame Y te estaré preguntando ¿Por qué es necesario que te siga? Pues para que te lleguen Notificaciones de mis nuevos videos Y para que en un futuro En una rifa Que estoy haciendo el iPhone Te los puedes ganar Y a los que no me creen Vayan al link de la descripción De mi canal Y miren La rifa Del aire Todavía faltan más de 97 personas Ya 3 han pagado Me pueden pegar Por Netflix O por lo que sea Por cierto Ya están suscritos A este canal Si no lo están Comiencen desde ahora A suscribirse a mi canal No 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 ¿Alguien puede? ¿Alguien puede decir en los comentarios que ahora son en su país? Pues no sé, la verdad es que no está alguna me está entiendo desde México, Perú, Argentina o muchos más países Porque la verdad es que yo subo otros videos mundiales Como estoy ahora como el mejor YouTube niño de Colombia ¡Ja! Y aparte de eso, escriban en los comentarios ¿Quién es mejor? ¿Messi o Cristiano? Si has elegido Messi, te seguiré en tu canal de YouTube Si has respondido Cristiano, te eliminaré de mis seguidores Nah, es broma, no puedo Eso ya es decisión tuya Al final del video, me pondré la máscara de Spring Bonnie Si quieren verla Apoya lo más que puedas estar bien ¿Quién es mejor? ¿Quién es frota? Es frota, plateja Jesús ¿Quién es frota? Caining Si Voy a mi hogar 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 Se me está acabando mucho la silicona Y si se me acaba Hasta ahí llega el video y se acabó Voy a mi hogar Voy a mi hogar Y preposiciones van Voy a mi hogar Voy a mi hogar Voy a mi hogar Mamá, estoy viendo un video Hola mamá, ¿qué compró? alo sistema de correo mi amor tendrá costo a partir de ese momento alo estás llamando al número de william qué no me la creó bien y en verdad no se lo crean puras llamadas falsas entonces preguntarán por qué contestaste porque sí y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.